Música Viguesas, vigueses, vamos a encender las luces. Vigues, yo os quiero decir que hace unos días le mandé una carta al alcalde de Tokio y otra al alcalde de Nueva York y los invité a que hoy por streaming vieran el encendido de las luces de Vigo. Porque hoy vamos a encender las luces de Navidad en Vigo que son mejores que las de Tokio y de las de Nueva York. ¡Vamos a encender las mejores luces del mundo! Y yo quiero hoy aquí daros la bienvenida a todas y todos los que venís de todos los lugares de Vigo. Hoy estamos aquí gentes de todo Vigo, pero también están aquí gentes de toda Galicia, de toda España y de tantos países que tuvieron que venir hoy a ver las luces de Vigo. ¡Bienvenidos a todos! Porque tenemos estas luces que son fantásticas. Y yo os quiero decir que el año pasado os dije que iban a ser magníficas si no fueran. Dimos la vuelta a España. Pero también os dije que en el año 2017 aún serán luces mejores que en 2016. Cientos y cientos de calles de Vigo van a encender sus luces cuando apriete este botón rojo. Aquí en la Puerta del Sol, en Árbol, en la calle Príncipe, en Policarpo Sanz, pero en todas las zonas de Vigo se van a encender por la magia de la Navidad las luces. Y la vamos a disfrutar. Y lo vamos a pasar bien. Y eso es lo que yo quiero. Quiero que lo pasemos bien, que disfrutemos, que tengamos unas magníficas Navidades, que entréis en los comercios, que compréis, que movamos la economía que siempre viene bien. Así que hay que mover la economía. Cada uno en su zona, en su barrio y mover la economía para disfrutar, para gastar y para que se mueva un poquito el asunto. Así que una vez ya que hicimos esta clase de economía, como hacía cuando estaba en la facultad, ahora os digo, y os lo digo de corazón, os quiero con toda mi alma, porque sois los mejores y las mejores. Os quiero a toda la ciudad, quiero a todo Vigo, y sois fantásticas, fantásticos. Vamos a disfrutar, a encender las luces y a estar todos juntos. Vamos a hacer la cuenta atrás. La voy a hacer otra vez de 10 a 0. Y al llegar en 0, encenderé la luz. ¡Arrancamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! Y ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Here we go Christmas time 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 Christmas 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 time 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video